vamos a dar inicio a esta contienda que es la copa rey del aire en donde tendremos es una gran contienda ahora que estamos a punto de comenzar de ver porque es la copa rey del aire toluca contra citácuaro grandes exponentes de la lucha libre de estas dos ciudades el grito de apoyo en estos momentos es para ser el curita ahí lo vemos tomándose las acciones en contra de seis mexicanes está en contra de la ponte más bien ya le estaban echando monton a brown panther ahí castigando coninas todos contra todos ya no importa si seas de toluca no importa si seas de citácuaro y de frente te queda uno de tu ciudad ahí ahí la tienes que castigar y también flama de plata castigando cebra demostrando la rudeza toluqueña ahí al fondo del encardado y todo el mundo llevando agua para su molino aero kit toma conini le está dando pero si una buena medicina castillo también ahora para tiburón con y con con doctor terror ahí castigando al frito del diablo sobre las cuerdas los ánimos se están caldeando cada vez más porque que siguen dos grandes contiendas después de esto tendremos una lucha por el campeonato de la w a ahí vemos al doctor terror castigando al curita del diablo el centón por parte de boomerang que en contra de mexican style y también cebra y brown panther que hacen lo propio en contra de este luchador de citácuara michoacán ahora vemos aero kit castigando a cebra que es el rudo por excelencia de la ciudad de toluca ahí tenemos al sheriff sheriff y sheriff jr por primera vez en nuestras cámaras en una función y en una contienda haciendo referis ahí vemos a cebra jr castigando con una bolsa a aero kit del otro lado doctor terror roso sufriendo más bien con los castigos del curita del diablo brown panther castigando y tratando de sacar de la rendición a mexican style ahí con él que sufre el castigo y llega a rescatar la boomerang ahora doctor terror que ahí la pica una seria combinación de golpes al curita del diablo ahora brown panther que llega a salvar al joven toluqueño y las acciones ya se fueron hasta abajo del encordado por parte del tiburón y ahí con esa bolsa que vemos en las manos de cebra y también para todos tiene bolsa lo podríamos describir como el viejito del costal esta tarde en la arena monarca es de cebra jr mexican state le falta el respeto al profesor boomerang hablando de profesores y de clases no se olviden clases de lucha libre en la ciudad de toluca gratuita de parte del DIF de esta ciudad toluqueña las acciones continúan al centro del ring aero kit castigando el curita del diablo y también se usa ahora en contra de boomerang boomerang gran maestro gran luchador algo curioso en lo que vemos las acciones por todos lados del encordado recordamos que este boomerang es de aquí de la ciudad de citacuaro lleva muchos muchos años viviendo en toluca y pues es prácticamente toluqueño perteneciente pues a lucha libre del pep también trabaja con la liga de luchadores profesionales de toluca pues donde se ha requerido ahí está presente el buen boomerang continuamos con las acciones ahora zebra jr mexican state ya metió un amigo a ese bat y castiga a zebra jr y ya también le tocó al curita del diablo ahora van por brown panther no bueno ahora también le van a dar a boomerang tiburón que recibe ese sen de cachetadón por parte del doctor terror hay acción por todos lados ahí castigando con ese bat el señor boomerang mexicano está él dice vamos a aprovechar que está de moda el béisbol que está la serie mundial y pues les traemos un amiguito y ahí vaya castigo del otro lado sobre tiburón utilizando a doctor terror para impulsarse el castigo a la espalda de tiburón también tenemos acción aquí debajo de nosotros ya están fuera el cruta del diablo y con él ahora que hace el curita castiga pero aerojit que llega a salvar a su compañero ahora boomerang ya tomó el bat y ahora también le va a repetir la dosis más bien a cobrarse la que le debe este mexicano style y castiga y castiga a boomerang y ahora también Zebra y ahí no, más bien no desconoce no, si ya lo reconoció y lo estaba desconociendo pero se dio cuenta que era boomerang que no veó un panther la pasada para Zeus es la batalla campal quién sabe en qué termina puede haber grandes uniones pero también puede haber grandes divorcios ahí vemos al doctor terror sacando a boomerang ahora Zebra y en el que viene a las cuerdas van a volar van a volar es Nino Suiza y Doctor Terror y aerojit pollo vuelo viene tiburón y con él también qué van a hacer vienen a las cuerdas el pescadito por parte de tiburón y también el lance por parte de con él ahora faltan mexicanos mexicanos está él y Odín haciendo causa común rudos y técnicos mexicanos y Odín quedan dentro del encordado boomerang que flama de plata por parte de Toluca Zeus que interrumpe a flama de plata qué es lo que va a hacer Zeus este hombre está loco qué es lo que le va a aplicar un Sponys Floyd hacia fuera del encordado cayéndole a todos quienes estaban fuera del mismo y boomerang pide pista su nombre lo dice boomerang va a volar qué es lo que nos va a regalar boomerang pero ya lo están esperando vamos a ver si no le implican algún castigo ahí en el camino no viene boomerang la plancha hacia afuera del cuadrilátero con ese lance top persuasiva otro vuelo más por eso es la copa la copa rey del aire y pide pista boomerang que va a ser boomerang medio mundo ya está fuera de esta gran contienda boomerang qué vuelos acabamos de ver Sheriff y Sheriff Junior deben de estar atentos de que pues todos los vendedores se encuentran en buenas condiciones para continuar con esta contienda ahí todos se están castigando les pueden contar veinte y nadie va a regresar porque la verdad que fueron grandes vuelos lo que nos acaban de regalar todos allá va Zeus Zeus está frente a nosotros y va atrás de él flama de plata ya encontraron unas sillas no es una escalera la que está sacando Zeus flama de plata Zeus se van a encontrar ahí en las gradas que se encuentran frente a donde está la cabina en donde les estamos transmitiendo el raquetazo el raquetazo es por parte del turita que va a hacer Zeus se caracteriza por hacer cosas increíbles en esta arena monarca va a apoyar sobre la estructura de esa escalera no señoras y señores si ustedes estuvieran en estos momentos en esta arena la adrenalina la tendrían a tope ahí vemos a flama ¿qué van a hacer? se están castigando sobre las gradas ¿qué va a hacer flama? no amenazará con lanzarlo ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? van a volar y lanza una flama de plata sobre pues todos los participantes en esta cantienda ahí vemos a Zeus trepando a la escalera qué emociones las que estamos viviendo haciendo a esos señores los gritos de apoyo para Zeus aventándolo a que suba no está sobre la estructura que va a hacer Zeus agarra y pulsa la placa sobre todos los participantes de esta contienda y la gente que le apoya la gente que le aplaude es bárbaro este Zeus y la gente se le entrega lo vitorea y él la agradece de esta manera ahora viene Aero Kid en contra de Brown Panther con ese vuelo cuidado porque ahí tuvo un golpe muy fuerte Brown Panther sobre la primera cuerda vamos a ver si no es uno de los primeros eliminados ahí viene Aero Kid con ese vuelo en reversa lo tiene es toque de espaldas uno dos tres está fuera Brown Panther de esta contienda pero qué lucha nos están regalando estos contendientes ahora viene Sobra Junior a cobrar venganza la pasada dejando en malas condiciones algo aquí el saltón y parece que uno, dos, tres ahí Sobra Junior que está dominando viene Odin en contra de Sobra esquiva la patada el vientre para Zebra la cargada de parte de Odin que es lo que va a hacer la castiga y el derribe sobre el encordador a las alturas Odin el tope al frente castigando a Zebra Junior tres señores y señores Odin y el grito de así se puede para la gente de Chicago tiburón y único esa patada en reversa que va a hacer no llega un a The Canadian Destroyer lo que aplica prácticamente este joven tiburón dos tres señores y señores tiburón uno más de Toluca que permanece en la copa rey del aire doctor terror en contra de tiburón la patada del vientre castigo por parte de este gladiador de Zitacuaro ahí lo marea lo va a marear lo va a marear y con esa derribe de parte de doctor terror hacia la segunda cuerda que un poquito lejano a la plancha enorme por parte de doctor terror uno dos tres sheriff jr es el conteo y adiós a tiburón flama en contra del doctor terror flama de plata bien con esas tijeras al cuello que es lo que va a hacer la plancha de pescadito lo va a regresar bien flama de plata no se complica la vida lo regresa para que gladiee no se viene en las alturas flama de plata sabemos que le gusta volar que es lo que nos va a regalar un doble pisotón al pecho de doctor terror y cuenta uno dos dos llega a interrumpir mexicano style tiene que hacer la patada doble al rostro en la cara no que de eso vive el joven toluqueño mexican style con cuerdas por parte de de flama de plata el castigo de este grandote luchador de citaco a la patada doble despachando a flama de plata dejándolo fuera de un encordado y el festejo al mas puro estilo de cortemoc blanco viene con esas tijeras al cuello bien aplicadas para mexican style espirita que es castigado con esas patadas al rostro va a volar va a volar o amenaza con volar con in se arrepiente y regresa el encordado viene Zeus estaba esperando el rival con in y regresa en sander el segundo de Zeus Zeus esa alita ven que para con in despachandolo hacia el otro costado del encordado vamos a Zeus la patada bien dejando en malas condiciones a con in Zeus que pide que alguien mas ingrese bien el jurita del diablo la patada la patada la super kick como se le conoce ahora esa patada por parte del jurita del diablo le repite en la dosis ahora sufre castigo el jurita boomerang que se hace de palabras con la gente ahí de las gradas frente a nosotros el jurita del diablo con ese castigo que no falla lo van a castigar pero a él que van a hacer un super DDT si si un super DDT que transforma vaya manera que estamos viendo esta contienda ahora viene boomerang con esa entrada impresionante que lo caracteriza experiencia contra mucha pero mucha 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 juventud el taco aerokit que es castigado por ahí andamos fundiando un poquito los nombres ahora viene aerokit que viene al rebote y pasándolo como si fuera una pluma una hoja de papel volando por los aires por parte de boomerang que pues es mayor fuerza mayor experiencia y mayor turbulencia fighter que entra al quite fighter en contra de boomerang el raquetazo del profesor de Toluca el de la experiencia el que luchara siendo pareja de resplandor estrella 2000 fuego junior nuclear zebra ahora representando a Toluca de esta manera y recitando ese raquetazo a fighter los gritos de apoyo para boomerang que sabemos que es de aquí de ese taco de nuevo la patada doble por parte de fighter vamos a ver va a buscar va buscando pista para volar para volar el curita también ahí el castigo fue para el curita pero boomerang que sale un poquito bien vibrado ahí de esa plancha por parte de fighter ahí viene el doctor a atender al curita porque si la caída fue un poquito accidentada accidentada también boomerang ahí está apoyándole que pedía pista para tratar de volar unos momentos de tensión en los que estamos viviendo viene Zeus en contra de Conin mientras siguen atendiendo ahí debajo del cuadrilátero al curita del diablo Zeus y Aerokit que vienen a castigar a Conin Dr. Terror que pide pista que va a hacer Dr. Terror pide pista va a volar sobre Conin parece que sí un vuelo más por parte de Dr. Terror en esta oportunidad la caída se escuchó muy aparatosa pero parece que no pasó a mayores va a volar Aerokit pide pista que es lo que va a hacer que va a hacer Aerokit un mortal hacia atrás ahora una vez más estamos viendo una copa rey del aire que le están haciendo honor al nombre de la misma ahora viene Flama de Plata que también es bueno para volar brincando sobre la tercera cuerda extendiendo las alas y librando a quien se le ponga en frente viene Fighter en contra de Conin Conin con el con el robot en cuerdas viene la salida de la bandera para Conin muy bueno lo de Fighter también ahí con esa pasada estamos viendo una auténtica copa rey del aire ahora viene Fighter hacia la tercera cuerda ahí está la bajo Flama Conin y también el vuelo que cae sobre ellos viene Zeus viene Mexican Style pide plataforma para hacer su despegue el robot en cuerdas va hacia el otro lado el vuelo en ese tupe impresionante queda Zeus el hombre que vuela de donde lo pongan el hombre volador por excelencia viene hacia la tercera cuerda que es lo que nos va a regalar esta vez Zeus lo hemos visto volar de todas formas y ahí viene un mortal más con un tornillo combinado y por eso lo adora su gente por eso lo adora Zitácuaro por eso cada vez que se presenta en esta arena todo el apoyo es total para él la cuenta del referee va hasta 7 vamos en 12 19 casi llega a los 20 Flama de Plata está regresando están Zeus ya se eliminaron al resto queda Flama de Plata contra Zeus para disputarse la Copa Rey del Aire Zeus y Flama de Plata quien es el nuevo vencedor nos han regalado todos los gladiadores una gran batalla la gente está encendidísima apoyando a Zeus vemos el castigo para Zeus por parte de Flama de Plata que le dio una patada al abdomen lo va a cargar haciendo un suplex si un suplex de bandera lo tiene pensé que iba a intentar hacer la serie de los 3 amigos para Zeus por parte de Flama de Plata que busca la tercera cuerda también él sabe volar ahí pide pista eso es super mortal castigando con la cabeza a la humanidad de Zeus uno dos dos solamente el apoyo para Zeus es ensordecedor Zeus 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 se levanta el castigo el castigo que acababa de recibir por parte de Flama de Plata la patada a las piernas ahora viene otra vez con esa cargada por parte de Zeus el derribe con ese castigo para Flama de Plata y además va a buscar pista Zeus para castigar ahora a Flama va a volver a volar el grito de apoyo para Zeus no se la piensa más que hace da un pasito a la lateral y con esa plancha uno dos solamente dos a punto de quedar sin Zitácuaro la copa rey del aire vamos a Flama de Plata una vez mismo poniéndose los compañeros de Flama debajo del encordado viene una vez más el castigo ahora es Flama de Plata el que rebota en cuerda con ese lazo para enganchar a Zeus va a seguir castigando va a ir hasta la tercera cuerda pero le dio mucho tiempo a Zeus para reponerse ya venía a realizar el vuelo Flama de Plata pero repito le dio tiempo para poder tomar aire y reponerse y ahora Zeus es el que puede castigar a Flama y en el vuelo con ese tornillo por parte de Zeus conectan las piernas va a contar uno, dos, tres señoras y señores la copa la copa se queda si te acuerdan ahí está el anuncio oficial por la copa rey del aire la victoria es para Zeus y termina lastimado Flama de Plata Flama de Plata Flama de Plata y Zeus terminan lastimados después de esta contienda de las piernas pues el vuelo que intenta Zeus por ahí conecta un poquito con las piernas de Flama y también se castiga en la mal caer pero esta copa se queda en Sitacuaro Michoacán el gran ganador es Zeus y todavía nos quedan más contiendas no se las pierdan en este canal de lucha libre entre nosotros ya tenemos dos anteriormente y esta esta que ha sido trepidante que ha sido emocionante que levantó a las gentes de sus asientos los lances de Zeus por eso por eso es rey del aire esta noche en la arena monarca en Sitacuaro Michoacán